Cuando Lázaro Cárdenas de alguna manera queda, digamos, fuera del poder, por aquí, por allá, ustedes saben que él está casado con una mujer de origen cubano, siempre ha tenido sus amores aquí en medio camino entre Cuba, México, pero también Estados Unidos. En Estados Unidos, Lázaro Cárdenas Batel se dio, digamos, se dio el tiempo para hacer, digamos, el desfile, pasar por la pasarela de los think tanks. Estuvo, por ejemplo, en el Woodrow Wilson Center, ahí como una especie de asesor, formaba parte de este grupo de mexicanólogos o sabios que estaban sentados. Y claro, ahí también se le incorporó por el nombre, ¿no? Entonces, yo insisto, me van a decir que soy un desgraciado por hablar de esta manera tan cruda de Lorenzo Cárdenas Batel. Yo espero, mire, me pongo la mano en el corazón, espero equivocarme, espero equivocarme, quiero equivocarme y quiero pensar que Lázaro Cárdenas Batel va a ser un estupendo jefe de la oficina de la presidencia, pero hasta ahorita lo único que veo es que Claudia Sheinbaum, al igual que hizo Andrés Manuel López Obrador, lo ha puesto ahí por un tema de cuota, para quedar bien con los pata negra.